Y el camión que ves aquí pertenece a una de las marcas insignia en los Estados Unidos. Realmente este vehículo y su diseño son el tipo de gusto de cualquier camarada en América del Norte. Al otro lado de la moneda, tenemos un tractocamión que pertenece a una de las firmas punteras en innovación y tecnología. Un vehículo completamente diferente al anterior si hablamos de diseño exterior. Pero, ¿qué pasaría si comparamos al Peter 579 vs Volvo FH16? ¿Quién sería el ganador? ¿Quién ofrece más valor por tu dinero? Prepárate, ya te tengo acostumbrado, este video está lleno de información. Hoy en día, el rendimiento y la motorización son uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta al adquirir un camión. ¿O por qué crees tú que cada día que pasa, todos los fabricantes se esfuerzan por mejorar la aerodinámica de sus unidades? En este punto, ambos camiones son conocidos por su capacidad para manejar cargas pesadas y brindar una experiencia de conducción suave y segura. El Peterbilt 579, por ejemplo, está equipado con un motor Paccar MX-13 que ofrece hasta 510 caballos y 1,850 libras-pie de torque. Este motor se combina con una transmisión automática de 12 velocidades que brinda una aceleración suave y una experiencia de conducción ágil. Además, el Peterbilt 579 cuenta con un paquete aerodinámico que ayuda a mejorar la economía del combustible del camión. ¡Ojo mi camarada! El tren motriz mencionado anteriormente viene de serie, pero como opción alternativa puede ser equipado con motores Cummings, por ejemplo, un X-15 o una transmisión manual y tan fulear. Amas marcas reconocidas y aceptadas con gran cariño entre los colegas de la carretera. Por otro lado, una de las características más notables del Volvo FH-16 es su motor de nombre D-16K. Este camión cuenta con un corazón diésel de 16 litros que produce hasta 750 caballos. ¡Sí! ¡750 caballos! Aparte de las 2,618 libras-pie máximas que puede ofrecer D-16K. Un propulsor realmente potente que ha sido eloguiado por muchos camaradas, tanto por su rendimiento como su fiabilidad y destreza. Cabe destacar que el motor está diseñado para ser eficiente con el combustible, creando así una ventaja importante para los conductores que buscan maximizar su economía del mismo, ya que el monstruo cuenta con varias tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia del diésel, como el sistema de gestión de combustible, que optimiza el consumo de combustible del motor y el sistema de recuperación de energía, que convierte la energía cinética en electricidad para alimentar los sistemas del camión. El motor se combina con una transmisión manual automatizada o una automática e-shift creada por Volvo, que proporciona una experiencia de conducción sin interrupciones y muy eficiente, puesto que el FH-16 cuenta con una característica de ahorro de combustible única, el modo de Corral, que desacopla automáticamente el motor de la transmisión en pendientes para ahorrar dicho combustible. Pero cuidado, este tipo de sistema, como muchos otros, es opcional. Por supuesto, al tener un motor relativamente más grande en litros y cifras, el Volvo FH-16 cuenta con mayor capacidad de carga, llegando a alcanzar las 125.000 libras, a diferencia del Peterbilt 579, que tiene un máximo de 80.000 libras-pie de carga legal. Y enfatizo, legal, porque sé que en muchos países las empresas sobrepasan este peso. Situación que no está del todo bien. Sí, sé que el ahorro de combustible es indispensable para las empresas, pero la comodidad es lo más importante para quien lleva las cargas, el operador. Es ahí donde se debe de tener más atención, ya que los conductores pasan largas horas en la cartera. Por lo tanto, es importante contar con un interior cómodo y bien equipado que brinde un ambiente relajante y seguro. ¿Estás de acuerdo conmigo, camarada? En este punto, el Peterbilt 579 cuenta con un interior espacioso y cómodo con asientos de espuma de alta calidad y un sistema de información y entretenimiento avanzados que incluye una pantalla de 15 y 7 pulgadas con un diseño que combina lo retro y lo digital. Por supuesto, el sistema de control de clima es indispensable para esas dos literas y el espacio para un estudio con el que puede contar la unidad. Incluso, la cabina de Peterbilt 579 está diseñada para reducir el ruido y las vibraciones, proporcionando un ambiente tranquilo y silencioso, mejorando así la comodidad del conductor y teniendo como consecuencia una reducción significativa de fatiga y estrés. Algo muy parecido ocurre en Volvo FH16, que también cuenta con un interior espacioso y cómodo con asientos de cuero de alta calidad y un sistema de infoentretenimiento que incluye una pantalla táctil de 12 pulgadas. Lo que debo enfatizar es la atmósfera, y es que al estar arriba de un FH16, los plásticos, antes de tocarlos, se ven de una excelente calidad. Vamos, tiene un aspecto mucho más actual, a diferencia de Peterbilt, que sigue manejando esa armonía clásica, pero con materiales de estándares muy altos. La verdadera diferencia viene en el espacio, en la habitabilidad. Claro, no significa que el Volvo FH16, al ser un capover, esté destinado a reducir su espacio. Realmente es muy bueno y aprovecha cada centímetro de la cabina. Pero vamos, en este punto debo ser honesto. El Peterbilt 579 lo supera. Ya dentro de su cabina se respira un ambiente de libertad, con amplio espacio, y es más fácil de maniobrar entre el camarote y el volante. Sí, te sientes más desahogado. Mi guerrero del asfalto. En cuanto al diseño exterior, no hay por qué discutir. Cada quien está acostumbrado a lo que su país le ofrece desde épocas muy remotas. Mira, el camión norteamericano es como esas canciones de los 70s y 80s. Nunca pasarán de moda. Siempre que se escuchen en algún evento, se disfrutan. Y por supuesto, al no pasar de moda, no hay quien lo reemplace. El camión europeo es como el internet. Llegó a revolucionarlo todo. A poner a prueba a la competencia para que intenten superarse unos con otros y así mejorar. Solo recordemos que vuelvo. En su historia, ya hace bastantes décadas, estuvo influenciado por los diseños de los camiones del norte del continente americano. Sin embargo, por temas legislativos, la marca sueca decidió inclinarse por los diseños del cabover. Eso sí, no abandonó su primera ideología. Para prueba, el VNL de diseño con morro, que es exclusivo para el país de las barras y las estrellas. Ahora, para los amantes del diseño americano, deben aceptar que en temas tecnológicos, como ambientales y de seguridad, los europeos están superando a los americanos. Y ese no es tema de discusión. Retomando el tema del diseño exterior, por un lado, el americano con su morro ya característico, se hace notar con sus líneas aerodinámicas. El Peterbilt 579 fue diseñado con el objetivo de maximizar la eficiencia del combustible y su diseño exterior es una parte crucial en este enfoque. Los deflectores de viento en la parte delantera y en los laterales, así como un alerón trasero, también hacen su función para reducir la resistencia al aire y mejorar la eficiencia. En general, el diseño del Peterbilt 579 ha demostrado ser muy efectivo y bastantes conductores en los Estados Unidos han informado de ahorros significativos en el combustible debido a la aerodinámica del joven camión. Ya lo había mencionado, la aerodinámica es un punto clave en los camiones de última generación. Por ello, el Volvo FH16 no deja de lado este tema, optimizando así cada línea del vehículo para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de dióxido de carbono. La cabina, las alas y el techo están diseñados para eso, para maximizar la resistencia al aire y mejorar la eficiencia. Desde el exterior, esta cabina sin morro infón, aunque no tanto como un Scania S-Series, por ejemplo. La confiabilidad es otro punto crucial a tener en cuenta al comprar un camión. Los conductores necesitan un vehículo que pueda soportar largas horas en la carretera y mantener un buen estado de funcionamiento durante muchos años. Por esta razón, debemos preguntarnos ¿Dónde se monta tanto el motor como la cabina y la carga? ¿Quién soporta todo ese peso? Bueno, principalmente es la columna vertebral la responsable de llevar gran parte del peso de nuestro monstruo. En todo caso, el Peterbilt cuenta con un chasis de aluminio y acero de alta resistencia, mientras que el Volvo FH16 cuenta con un chasis reforzado de acero. Ambos camiones también cuentan con un sistema de suspensión avanzados para reducir las vibraciones y el desgaste en la carretera. Actualizando, el Peterbilt 579 es aliado de una suspensión neumática de viga delantera y una suspensión de aire trasera, mientras que el Volvo FH16 cuenta con una suspensión neumática de 4 puntos en la parte delantera y una suspensión de aire trasera que se adapta a la carga del camión. En cuanto al precio, el Peterbilt 579 y el Volvo FH16 tienen un precio similar, pero no igual. El 579 puede rondar los $150,000 dólares, mientras que el FH16 se acerca a la cifra de los $170,000 dólares. Claro está que el precio final puede variar dependiendo de las opciones y características específicas que el conductor seleccione. Es aquí donde entra la seguridad, ya que es un punto clave para tener esta distancia entre precios. ¿O crees que los avances tecnológicos son gratis? No. Alguien los tiene que pagar. Pero dentro de este costo entra el sistema de control de estabilidad electrónico, que ayuda a prevenir accidentes causados por la pérdida de control del vehículo. También cuenta con un sistema de asistencia al conductor, como el sistema de advertencia de cambio de carril y el sistema de frenado de emergencia, que pueden ayudar a prevenir accidentes y lesiones. Debes saber que la experiencia a lo largo de los años es indispensable para mejorar tu posicionamiento entre la sociedad. Te digo eso por una simple razón. El Peterbilt 579 fue introducido por Packard al mercado en 2012, por lo que es un modelo joven, a diferencia del experimentado Volvo FH16, que conoció el asfalto en 1993. Es aquí donde la experiencia gana un punto. Vamos. En conclusión, la elección del mejor camión entre el Volvo FH16 y el Peterbilt 579 depende en gran medida de las preferencias personales del conductor y del uso previsto del camión. Ambos camiones tienen características distintivas distintivas y atractivas en términos generales. El Volvo, por ejemplo, tiene un diseño moderno y aerodinámico, lo que le permite ser altamente eficiente en cuanto al consumo de combustible. La cabina es espaciosa y está diseñada con materiales de alta calidad para ofrecer comodidad al conductor en largas distancias. Los faros LED y la parrilla delantera agregan un toque de elegancia al camión. Por otro lado, el Peterbilt 579 tiene un aspecto más clásico y resistente, lo que lo hace popular entre los conductores que prefieren un camión con un aspecto más tradicional. La cabina también es espaciosa y cómoda y cuenta con una amplia variedad de opciones de personalización para satisfacer las necesidades de los conductores. Los faros LED delanteros son grandes y proporcionan una excelente iluminación dirigida en la carretera. La reputación de la marca también influye. Volvo es una marca de camiones conocida por su calidad y fiabilidad, mientras que Peterbilt es una marca con una larga tradición en el mercado de camiones. La elección de uno u otro camión puede depender de las preferencias del conductor por una marca u otra. En cuanto a la potencia y eficiencia de combustible, es donde comienza el espectáculo. El punto claramente se inclina la firma Soka porque cuenta con un motor más potente que le permite transportar cargas más pesadas a largas distancias. La potencia del motor puede variar entre 550 y 750 caballos, a diferencia de la firma estadounidense que también tiene opciones de motores potentes, pero con una capacidad máxima de hasta 510 caballos de fuerza. No solo eso, el Peterbilt 579 también está diseñado para ser eficiente en términos de combustible, pero es posible que no sea tan eficiente como el Volvo FH16 en algunas situaciones debido a la tecnología incorporada en su tren motriz. En cuanto al mantenimiento y reparación, Peterbilt se lleva el punto siempre y cuando sea configurado con motores Cummins, ya que dicha marca cuenta con una amplia red de servicios y repuestos. Este es un tema importante en la carretera para la habitabilidad. El punto también será para Peterbilt, ya que gracias a la ubicación del motor, el interior puede ser aprovechado de mejor forma. Sin embargo, en comodidad, Volvo se ha caracterizado por tener una reputación de ser especialmente cómodo para los conductores que pasan largas horas en la carretera gracias a su suspensión neumática que ayuda a la estabilidad del camión y a su dirección dinámica que combina la dirección asistida hidráulica convencional con un motor electrónico acoplado a la caja de dirección. ¿En durabilidad? No entraré en discusión, ya que el mejor resultado lo tienes tú, mi camarada. Tú eres quien ha conducido ambas unidades y sabe cuál de estos modelos tiene menores ruidos con el paso del tiempo. Ambos son confiables y durables, por eso, el punto está dividido. Para la seguridad seré breve, aunque te tape los ojos no cambiarás de opinión. Existe una ventaja inclinada al Volvo FH16, tan solo por las bolsas de aire para el conductor. Si para ti eso es nada, entonces súmale lo antes mencionado. En este caso, veo una ventaja del Volvo FH16 sobre el Peterbilt 579, gracias a sus motores tecnológicos, transmisión y sistemas de seguridad. Pero déjame decirte que un Peterbilt nunca dejará de ser un icónico Peterbilt. Última instancia, la elección entre estos dos camiones depende de las necesidades y preferencias individuales de cada conductor. Ahora bien, después de todo lo anterior mencionado, camarada, para ti, ¿cuál es el mejor camión? ¿Quién gana esta competencia? ¿Qué tractocamión tiene más valor por el dinero? ¿Qué otros camiones te gustaría que comparáramos? Hazme lo saber en los comentarios y nos vemos en la próxima entrega. No sin antes recordarte que esta comparación fue subjetiva. Aquí somos como la suegra que opina de todo pero sin tener ni idea de nada en particular. En pocas palabras, somos expertos en nada. Como ya sabes, yo soy Misael Osnaya y estás en Kilómetros Recorridos.